Hola a todos, hoy esta es una noticia muy esperada, por fin hay fecha oficial para los atracos, para el DLC de atracos de GTA para todas las consolas y esta noticia ha aparecido en la página oficial de Rockstar en la que nos dice que el 10 de marzo aparecen los atracos para todas las consolas ya es oficial, ya tenemos fecha, los esperados atracos los tendremos ya en nada, en breve, en dos semanitas ya los podemos jugar y nada, quería comentar esta noticia porque es una gran noticia para todos los amantes de GTA, la estamos esperando y por fin es oficial bueno, podéis entrar a la página de Rockstar Games, os la pongo en la descripción y ahí podéis ver la noticia, os leo un poco la noticia, lo que pone y nos pone que los golpes online ya están aquí, nos complace anunciar que el lanzamiento de los golpes para GTA Online está previsto para el 10 de marzo, sabemos que se ha hecho esperar, por ello agradecemos vuestra paciencia los golpes traerán a GTA V Online una nueva experiencia de juego cooperativo para 4 jugadores dando a los jugadores la oportunidad de formar equipo para llevar a cabo una serie de asaltos y atracos épicos con varias partes a lo largo de los santos y el condado de Blaine durante las próximas dos semanas tenemos más información sobre el lanzamiento de golpes y sobre otras nuevas características que lanzaremos al mismo tiempo bueno, también nos viene a decir que el GTA V para PC se retrasa un poco, al final saldrá oficialmente el 14 de abril y esto es todo, que en dos semanas nos irá informando un poco más y que ya está ahí, ya están al caer los atracos y nada, espero que tengáis un poco de paciencia porque ya están ahí como ya he dicho varias veces oficialmente y nada, quería compartir con vosotros esta opinión, por si alguien no lo sabía pues ya lo sabéis y os recuerdo que voy a meterle caña al canal y que cada día voy a subir nuevos vídeos y que por eso, si te interesa el canal, le das a like si te gusta el vídeo también, comenta lo que quieras suscríbete y hasta otra